¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a descargar la aplicación WinRAR. Antes de descargar WinRAR vamos a recordar para qué sirve esta aplicación. Vamos a abrir esta carpeta donde tenemos algunos archivos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 archivos que si los seleccionamos todos, nos aparece aquí 5 elementos seleccionados que nos pesan 472 kW. Vamos a darle clic derecho sobre cualquier archivo seleccionado y le vamos a dar la opción añadir al archivo RAR. Inmediatamente se nos crea este archivo RAR que pesa 468 kW, 4 kW menos de lo que pesaban estos archivos. Vamos a seleccionarlos, vamos a dejar el que comprimimos solamente y eliminamos estos archivos porque ya los tenemos comprimidos en un solo archivo. Vamos a darle en eliminar y nos queda solamente este archivo de WinRAR. Para volverlos a recuperar simplemente le vamos a dar clic y le vamos a dar extraer aquí. Y acá tenemos de nuevo todos los archivos, así que WinRAR nos sirve para comprimir y descomprimir archivos. Vamos a ver cómo la podemos descargar completamente gratis. Vamos a ir a internet, vamos a escribir WinRAR. Vamos a darle enter y vamos a ir a la primera página que nos aparece que es WinRAR.es. Vamos a darle en descarga gratuita. Inmediatamente la página de WinRAR en este recuadro verde nos reconoce el sistema operativo que tenemos, los bits del sistema y el idioma. Vamos a darle en este botón descargar, vamos a darle en descargas, lo vamos a guardar allí. Luego vamos a ir a la carpeta y vamos a darle doble clic. Y nos aparece este letrero donde le vamos a dar que sí. Nos sale este menú de instalación, vamos a darle solamente en instalar. Vamos a darle en aceptar. Es muy simple instalar este programa y rápido. Ya tenemos instalado, le vamos a dar listo. Y ya tenemos listo nuestro computador para comprimir o descomprimir archivos. Si quieres aprender a grabar archivos en un CD o DVD, te dejo este video para que lo vayas y lo veas en mi canal Marcelo Pese. Que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial.